Dos personas que circulaban a bordo de una motocicleta fallecieron después de ser embestidos por un camión de carga pesada. Este lamentable hecho ocurrió sobre carreteras Nogales en el municipio de Tala. Paraméricos confirmaron que se trataban de dos hombres, ambos se encontraban sin vida. Cabe señalar que a unos metros de los cuerpos quedó la motocicleta y más adelante se encontraba el camión pesado. El mismo se encontraba abandonado. El chofer responsable escapó del lugar sin que se tenga rastro de su paradero. Ya serán agentes del Ministerio Público quienes investiguen este hecho. Servicio Médico Forense llevó a cabo el levantamiento de ambos cuerpos para posteriormente trasladarlo hasta sus instalaciones, donde se le practicará neclopsia que marca la ley. Informo para AMG Noticias y la nota de Guadalajara, Fernando Ledesma.